No existe razón para entregarte A un corazón tan inestable Por más que cambies el presente Su futuro está con él Y eso no lo cambia nadie Siento que la amo No quisiera pero lo hago Y aunque es prohibida En nada nos limitamos Somos esclavos del placer Fue inevitable no caer Sé que es ajena Pero eso no me frena Si el infierno a mí me espera Que sean los brazos de ella Es ajena Y en noches de luna llena Su cuerpo a mí se me entrega La comía como quiera Ella es ajena Pero eso no te frena Si el infierno a ti te espera Pagan junto la condena Ella es ajena La pasión a ti te ciega Solo te traerá problemas Tú no sabes a qué juegas Se agarra Se agarra Pa' ti David Saja Oye, qué bien Ten cuidado, amigo La razón te doy sin reprocharte Tiene mi corazón Voy a arriesgarme Lo que por mí dice que siente La hago sentir tan diferente Quiero ser su fiel amante Fuiste sin cuidado Y como un toro desbocado Se la hizo estando contigo Hay algo malo en su pasado Los dos esclavos del placer Para juzgarte no soy quien Sé que es ajena Pero eso no me frena Si el infierno a mí me espera Si el infierno a mí me espera Que sean los trastos de ella Es ajena Y en noches de luna llena Su cuerpo a mí se me entrega La hago mía como quiera Ella es ajena Pero eso no te frena Si el infierno a ti te espera Pagan junto la condena Ella es ajena La pasión a ti te ciega Solo te traerá problemas Tú no sabes a qué juega Ella es ajena Gracias David Zaján Gracias David Zaján Gracias David Zaján Gracias David Zaján